Estamos con Javier Abadía, jugador del Vigo. Javi, una salida complicada, venir a Barcelona contra Samboy. Pero que bueno, un partido que tal vez en el resultado no, pero sí en el juego donde plantaron cara durante mucha parte. Sí, bueno, hemos tenido 15 horas de viaje. El resultado ha sido muy amplio, sí. Pero bueno, empeñamos con las cosas claras. El equipo que tiene Samboy es increíble. Y hemos intentado dar todo. Y hemos dado todo, por lo menos. ¿Cómo es esta temporada para ustedes? Después del mal trago tal vez de la pasada, este año ya vienen más tranquilos en la tabla. Y sobre todo con un juego muy afianzado y con unos gordos peleones. Sí, ha habido un cambio de entrenador y un cambio de mentalidad. Y nos está viniendo bastante bien. Y va para arriba el equipo, gente joven. No con tanta experiencia como esperábamos. Pero bueno, estamos tirando para arriba. Y así demuestra los resultados a mitad de tabla. Personalmente, ¿cómo ves esta temporada para vos? Ahora se te ve un poco más con galones y con la voz de mando dentro del campo. Sí, bueno, es uno de mis retos, ¿no? Subir el equipo para arriba. Y bueno, un líder es en el campo, no fuera del campo. Javi, ¿de EGEA qué sabemos? Bueno, el EGEA está jugando en regional. Están ahí peleando por el título. Un saludo desde Vigo, Cataluña. Bueno, estamos aquí. Desde acá del Loro, un saludo para la gente. Eso es. Y nada, a ver cuándo venís a hacer una fiestecita. Ya no tenemos más club, pero bueno, alguna excursión con los piraños se puede hacer. Bueno, estáis invitados ahí. Gracias Javi, buen viaje de vuelta. Gracias.